Música Buenas tardes, señor Matamoros Les voy a pedir Tantito silencio Porque va a dar un hombre de verdad, cabrón Música 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 Hola Para empezar Yo vengo Con la mera chingonada de Matamoros Música Mi compadre de Capacos Música 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 Si tanto quieres, asumido Yo no quiero de pareja en un despicho musical Yo quiero un hombre Un hombre Y de los campos de Matamoros Música 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 Por esta vez la gente quiere ver actuar en su pido Vamos a partir de la marca para ver si es el que es un cabrón ¡Cantando! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Menlo, 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 menlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!